¡Han tomado las calles! ¡15.000 iraníes en Listan para este partido! ¡Irán contra España! ¡Irán, Irán, Irán, Irán! ¡Irán, Irán, Irán! Yo creo que Irán no es el toro más bravo, pero a ver si ganamos. Yo diría que es nuestro toro. O sea, este hay que matarle y cortarle las dos orejas para diferenciarnos de Portugal. Hay un montón de iraníes y españoles muy poquitos, la verdad. Muy poquitos. Pero ellos no están acostumbrados a ver fútbol de primer nivel. Nos lo comemos con patatas. Ya hemos ganado nuestro primer partido y ahora vamos a ir a España. Respeñamos a España, pero al mismo tiempo no estamos en el toro. Tienes que ser diferente, por eso es por eso que Max, tu estandar, se convierte en otras partes. Espero que veremos un partido bien y el resultado no sea igual. ¡Irán, Irán, Irán! Kazan es territorio persa. David contra Goliat. ¡Vámonos al estadio a disfrutar del partido! ¡Irán, Irán!